Gracias Horacio, te agradezco la invitación, también a Martín y a Gac por compartir y participar de este número de Voces del Fénix. Y me gustaría un poco compartir, en realidad cuando me invitó Horacio a participar la idea era hacer otro artículo, tenía que ver con otros temas, pero justo se dio en el contexto de las inundaciones que estaban ahí aconteciendo, y que esto es un tema muy latente actualmente, el litoral hoy bajo el agua, y entonces un poco me propuso si podía escribir sobre este tema, y un poco fue la idea de trabajar justamente lo que estaba pasando en aquel entonces en Buenos Aires con el tema de las inundaciones. Y no es un tema que me esté ocupando en los últimos tiempos, y por tanto recurrí a textos y escritos que venía trabajando con anterioridad, desde la Universidad General Sarmiento, yo trabajo en el Instituto del Conurbano, y lo puse en contexto con lo que estaba aconteciendo esos días, sobre el tema de las inundaciones, en un contexto pampeano, metropolitano y rioplatense, un poco así lo titulé, partiendo de una lectura que uno quiere hacer con ciertas pretensiones de tener una mirada global, regional, sobre nuestros territorios, el territorio de Buenos Aires. Siempre me gusta recurrir a quienes más estudiaron en los temas, y un poco parafraseando a Jorge Morelo, que es como el padre de la ecología, lo caracterizaba como una encrucijada biogeográfica, este territorio pampeano, metropolitano y rioplatense, una encrucijada biogeográfica que nos pone en contexto de lo que es esta interfaz ecológica entre el estuario rioplatense y la llanura pampeana. Y ahí poner de relieve algunas de las cuestiones que estaban aconteciendo, sobre todo en la cuenca del río Luján, con un marco dramático de los pobladores que se inundaban, y que de alguna manera reclamaba como una consideración, una evaluación sobre lo que estaba pasando. Entonces, un poco el planteo tiene que ver con cómo se está urbanizando, cómo está creciendo la ciudad, casi como imagen especular de lo que estaba comentando Eva, en lo que es la pirámide socioeconómica encontramos el fenómeno de las urbanizaciones cerradas, la expansión que más ha asignado en los últimos tiempos el crecimiento metropolitano, tal vez sea justamente este fenómeno por el grado de ocupación territorial, por la expansión y ocupación de contextos de lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, no solamente la llanura pampeana, sino lo que ha sido notable en la última década, sobre todo la ocupación de muchos valles de nación, de humedales, sobre todo en distritos como el de Tigre y Escobar. Hay un trabajo que ha sistematizado un poco estos temas, que es de una geógrafa de La Plata, Patricia Pintos, me tocó también participar en aquel momento en ese libro, que da números, pone un poco de relieve lo que es la magnitud de este fenómeno, que de alguna manera está íntimamente ligado a las consecuencias que tienen que ver con las inundaciones. Para que tengan una idea, este fenómeno hoy día implica una ocupación de suelo del orden de los 500 metros cuadrados, y para que tengan una idea, eso es dos veces la superficie de la capital federal. Es decir, una ocupación muy importante de suelo, y donde no viven más de 100.000 familias. Es decir, con un patrón de muy baja densidad. Ahí, bueno, un poco ahí esto da cuenta de lo que la literatura da en llamar el urban sprawl, como contexto de estilo de vida que de alguna manera lo impulsa. Entonces, lo que de alguna manera quería poner en relieve eran tres temas que dialogan un poco con la ecología y con la economía, desde lo que es el ordenamiento territorial, y tiene que ver con esto de los servicios ecológicos, que refiere a lo que se entiende como los beneficios para la población derivada de funciones ecosistémicas. Y aquí hay todo un posicionamiento, si se quiere, desde los temas que uno se ocupa, de la ecología urbana, y de alguna manera era un poco lo que estaba puesto de manifiesto con el tema de las inundaciones. Un primer tema tiene que ver con la ocupación sobre suelos fértiles, cómo se ha dado esa expansión sobre áreas de la periferia, con vocación agrícola, que han sido de alguna manera ocupados, han sido impermeabilizados, modificando suelo, y por tanto también anulando la función de productividad de la tierra que sustentan. Esto estaba muy presente, esto es una imagen de la zona de Higiene Rodríguez, en la cuenca del Luján. Ahí justo también, apelando a cartografía, sistemas de información geográfica, y superponiéndola, la calidad de los suelos, marcaba cómo las ocupaciones de las urbanizaciones cerradas devoran los suelos más fértiles. La capacidad más productiva, más importante, es anulada. Esto estaba muy presente. También un poco de las difunciones que tiene el periurbano bonaerense entre lo que son los usos urbanos y los usos suburbanos que conviven, de alguna manera marca esta situación de difunción metropolitana, donde hay vacas pastoreando bajo el alumbrado muchas veces, y que nos marca un poco la necesidad de apelar hacia si quiere un planeamiento territorial. Otra de las cuestiones que aparecían muy patente, justamente tiene que ver con lo que se entiende como la regulación hidrológica. Esto es el reconocimiento de muchas áreas que cumplen un desempeño hidráulico fundamental para lo que es la regulación hídrica, y es el tema de los humedales. Cómo muchas áreas son o se comportan como una suerte de celdas para absorber excesos hídricos de las cuencas hídricas. Ese es un tema bastante importante, sobre todo si tiene este fenómeno de urbanización que se ha volcado decididamente sobre estas áreas por cuestiones que tienen que ver con los valores paisajísticos que de alguna manera buscan apropiar. Y está muy latente lo que es justamente la alteración y la transformación de los humedales. Algo que en Tigre y en Escobar, con mega urbanizaciones, se ha puesto muy de relieve, modificando de alguna manera lo que son los desempeños hídricos de las cuencas, y que en los episodios de las inundaciones un poco estuvo ahí de manifiesto. Fíjense esta imagen, que esto es en Tigre, la zona del rincón de Milber, cómo la línea que ahí está trazada marca lo que es el rellenamiento de áreas modificando el suelo para levantar cotas y poder urbanizar muchas áreas. Incluso lo que se está viendo justamente es todo el traslado de tierra y del sector de islas hacia el sector continental, que en realidad es también delta, si se quiere, y modificando justamente lo que es la altimetría de ese sector para poder urbanizarse. Indudablemente esto tiene consecuencias con lo que es el manejo hídrico de las cuencas. Fíjense un poco este plano, también apelando a los sistemas de información geográfica, que es lo que se conoce como los modelos digital de elevaciones, que es la topografía, y superponiendo con cada uno de los puntitos rojos que muestra cada una de las urbanizaciones cerradas, que muchas están bajo cota de urbanización, modificando justamente este tema que hago referencia. Y bueno, una de las consecuencias que ha tenido sobre los problemas de inundaciones. También el tema de la biodiversidad. Muchas veces los valles de inundaciones son soporte de corredores de biodiversidad que de alguna manera regulan, atemperan lo que es el viaje de las aguas hacia el río de la Plata, lo que es la regulación de las funciones más importantes que tienen los humedales, eso es muy evidente en la zona de Tigre, que es lo que se está reemplazando, se está modificando. Un poco eran ahí las cuestiones que quería señalar, casi como una suerte de identificación, de derroteros, de problemas, y también una intención de un posicionamiento, si se quiere, ecológico, y los invito a compartir el texto que en su momento escribí, que está disponible ahí en la web, de alguna manera planteando la necesidad de una planificación regional de conjunto, teniendo en cuenta el marco ecológico. Esta imagen muestra un emprendimiento en la zona de Pilar, conocido San Sebastián, que ha modificado notablemente el valle de inundación, y esa justamente es una imagen de aquel momento donde se mostraba cómo alteró lo que era el valle de inundación, y obviamente la ocupación de esos excesos de agua, que ya no ocupaban lo que era ese valle de inundación ocupado por la urbanización cerrada. Entonces, ahí ese posicionamiento, de alguna manera lo intenté sintetizar en este concepto de la resiliencia urbana, que de alguna manera da cuenta de la necesidad de poder conservar, mantener ciertas características de funciones y de estructura, qué capacidad tiene nuestro territorio de absorber perturbaciones que pueden venir del medio físico, sobre todo en contextos como los que vivimos hoy, frente a lo que es el niño, muchas veces el niño se lo entiende como que es el cambio climático, pero en realidad es un fenómeno termodinámico que nos toca en nuestro posicionamiento regional y que en estos tiempos se ha dado fuertemente. Y entonces la importancia de tener, de alguna manera, un posicionamiento de manejo territorial, ahí recuperando incluso las viejas premisas que hace más de un siglo escribiera Florentino Ameguino sobre la provincia de Buenos Aires, cuando justamente planteaba la idea de regular las aguas y no drenarlas en su viaje al río de la Plata, hay una necesidad de incorporar incluso viejas propuestas de planeamiento que incorporaban un marco más regional. Uno repasaba sobre lo que eran los proyectos de los bosques de Ceiza, o en la cuenca de Reconquista con la represa de Rosero, donde estaban justamente las premisas de regular excedentes hídricos para, de alguna manera, posibilitar que no se inunden ciertas áreas. De alguna manera ahí sintetizado, y bueno, un poco fue el sentido de este artículo que de alguna manera quería compartir con todos ustedes. Y bueno, por supuesto que es un tema que tendremos que seguir trabajando y compartiendo entre todos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.